¡Ah, sí! ¡Vamos a ver! ¡Ah, sí! ¡No te explico por qué te has alejado de mí! ¡A dónde pido que afrontó lo que es en la inscripción! ¡En adorarte y quererte virtualmente! ¡Por mi parte te prometo que a mi auto pide! ¡Llego en el nacido de sentir una raza! ¡Presos cariños no mandan en este mundo! ¡Por pequeños no me quiero terminar! ¡Cambalea, tambalea! ¡Cambalea, nuestro cariño! ¡Queremos evitarlo! ¡Quiero que quiero! ¡Cambaleo, te quiero! ¡Desengañemos! ¡Vamos! 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 que no te quiero sin tanto desengamiéndonos como cancáveres yo no quise llegar ya que te permite decir todo el rico porque ya se ha dejado el alante el vídeo de estos tonos de su bendición cada hora que hay que verte viene por el pecho que por mi falta te prometo tanto en tu piso viejos cuentas que todo eso tiene una razón nuestro cariño no va alas de las maduras el portaje hay que chocar a por el pepino No vale, no vale, no vale Nuestro cariño también es el titanio Porque el que quiere el trabajo y el que quiero No se engañe el dolor de consejo del rey No vale, no vale, no vale